Bien, si es un número que ronda entre 2 y 8, si C ronda entre 2 y 8, si B ronda entre 3 y 5 y B ronda entre 3 y 5, los valores que puede tomar la expresión A por B partido por C más D. Para poder hacer este ejercicio debemos encontrar el valor máximo del numerador dividido por el numerador más pequeño. Y para ver el mínimo valor en una fracción, el numerador debe ser lo más chico posible y el denominador lo más grande posible. Entonces, en el caso del máximo valor, tendría que ser, para el caso del A por B y abajo del C más D, recuerden, esta fracción es lo más grande posible cuando este número es lo mayor que se pueda y este es el menor que se pueda. Entonces, para el caso del A, el mayor valor del A es 8, el mayor valor del B es 5, entonces 5 por 8 es 40. Abajo tengo C más D, el menor valor de C, o sea, acá estamos viendo esa inequación, es 2 y el menor valor de D es 3. Entonces tenemos 2 más 3. 40 sobre 5 es 8. Tengo un máximo valor. Ahora, me corresponde sacar un mínimo valor y el caso del mínimo valor para el fracción A por B partido por C más D implicaría que el número del denominador sea lo más grande posible y el A por B lo más pequeño posible. Entonces, en el caso del A sería 2 por 3, en el caso del B, y abajo el C más D lo más grande posible, en el caso de C tendríamos 8 y el D sería el 5, ¿verdad? 8 más 5. O sea, 2 por 3 es 6 y 8 más 5 es 13. Va a tomar valores entonces entre 6, 13 agos y 8. Y donde tengo esto, en el tercer día 6. Chau.